En mi galaxia, sucedió la historia más épica jamás contada. Pero encontré la piedra angular. Y todo cambió. Escúchame, Sir. Solo hay una forma de decirlo. La has liado, piciado, fastidiado. Pues lo has dicho de tres formas distintas. Cuando retiraste la piedra angular, creaste una nueva galaxia. Los mundos cambiarán y las personas también. Hay que hacer que todo vuelva a ser como antes, porque nada tiene sentido. ¡Es una trampa! Sé quién puede ayudarnos. El mayor héroe de todos los tiempos, Luke Skywalker. A ver si lo he pillado. En tu galaxia, mi padre es básicamente malo hasta que se vuelve bueno cinco minutos y la palma. Mi sobrino me traiciona y mata a casi todos mis amigos y yo me paso décadas solo. ¿Y uso la fuerza con tanta intensidad que me mata? A ver, es que he dicho así... Soy escapatoria. ¿Pero qué? ¡Disculpadme! ¿Dart Jar Jar? Ridículo. Hay que irse. ¿Caza está ahí a la X? ¿Caza recompensa a Seawoc? Te has pasado la vida contando historias sobre héroes. Ya es hora de ser uno. ¡Bien! La fiesta ha acabado. Perdemos potencia. ¡Nos estrellamos! ¡Miedo, miedo, 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 miedo! La fuerza nos guiará. ¿Seguro? ¡Esperemos! ¡Venga yo! ¡Nos estrellamos!